Este día 26 de agosto recordamos su nacimiento y la vida de Seferino Nieto. Nació en Pesce, provincia de Herrera, el 26 de agosto de 1937. A Seferino le gusta la música por su padre Juan José, quien lo inspiró desde pequeño. Dicen que es el heredero de la música de Rogelio Gelo Córdoba. Su talento lo llevó rápidamente a la fama. Inicia su carrera artística con el violín, ya que en aquellos tiempos era el instrumento de la música panameña. Su primera oportunidad la recibió en La Cocubola, una comunidad cerca de las taulas. Seferino señala que su primer grupo profesional se fundó en 1953, con el que graba su primer disco, Mi linda Vigía, seguido por Para un Rancho y Salayeva, luego Puerto Vida y La Mía, siendo su primer éxito Mi linda Saloma por Ana María Cedeño. Esthercita Nieto ha sido quien ha acompañado a su hermano Seferino en parte de su larga trayectoria. Ha representado a Panamá en diferentes lugares del mundo, como Hong Kong, Miami, San Andrés y Nicaragua. Seferino Nieto también viajó al Mundial de Béisbol de Nicaragua en 1972. Viajó también a Barranquilla, Colombia, donde fue galardonado como el acordeonista internacional. A continuación, sus mejores éxitos, el pájaro Zunzun, Seferino en salsa, un niño sin juguete, caballo viejo, debajo del palo de mango, el pájaro Zunzun y el pajarito Zunzun. Esto fue parte de la vida y la historia de Seferino Nieto, recordando este día 26 de agosto la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!